Marra Marra Lomita 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si te buscéislo! ¡Gracias por ver si te buscáislo! ¡Gracias por ver si te buscáislo! ¡Que cheque tal! ¡Portez! ¡Que se sienta en plan de majeune y décollegé! ¡No como lo dijo conmigo! ¡Bandro que fegalito! ¡Bandro que fegalito una cadena a mi mamá! Las dos hablas deIK Pero túals así Siempre ¿Qué pasa, chau el rey no te, no me olvides No dio una noche Monstrán, corazón Si esta es la violencia Aquí me hacen bajo 사람 por los mismos ¡Ah! No? ¡Ah! ¡Ah! ¿Los botones? ¿Vale an cannonsa como laPNvention de los tíos? ¡Ah! Ya, ¡ahí! ¡Ahí ¿a no se le haụtado en quien salga ya? ¿O pool? ¿Pero con alguien me lo ha hecho? ¿Con la pregunta? ¿Ha? ¡Pero de mi cabello! ¿¡Ah! ¡O pool se le ha hecho ya! ¡Eso pues no, yo no tengo que coberlo. ¡Ah! 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 ¿ves aق 아무� také? ¿No te vayas a la casa? ¿Puedes? ¿Qué es la cosa? ¿Que va? ¿Que va? ¿Esta es la casa? ¡No, no! ¿Se acuerda? ¿Esta? ¿Es la casa? ¿Se acuerda? ¿Qué no se acuerda? ¿No? ¿Esta está de la casa? ¿Se acuerda? ¿Qué pasa? Es algo así con la voz. Quero darme la palabra. Si, si no, debes a darme una vez más o menos. Si no tienes ningún trabajo, me devaisre darme al calor. O sea que no tienes que tener más imágenes. Ya que siempre hablas de tiempo. Has que haber estado en la salud, ¿vues, por favor? ¿Qué es eso? ¿Quieres que decir? No hay nunca en la salud. Desde que yo quería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Es un mas tarde! ¡Bueno! Oye, ¿qué pasa! No hay que entender que no hay una ciudad. ¡Ah, no hay que hacer eso! ¡No hay que hacer eso! ¡No hay que hacer eso! ¡Estoy de darme al arqueo! ¡No hay que hacer eso! ¡No hay que ir! ¡No tengo lo que hay! ¡No tengo lo que sea! ¡No! ¿Cómo te llego? ¿Cómo te llego? ¿Cómo te llego? ¿Cómo te llego, si te llego en un mes? ¿Qué me llego? ¿Cómo que te llego? ¿Equien llego? ¿Apues te llego? ¿Crees que te llego? Se esού puedes ver la cosa más difícil ¿Eso? ¿É que te llego? ¿Te llego? ¿No te llego? ¿No te llego con tu vida? ¿Ok, te llego en un poco? ¿Hadari, a apoyas a la levels de un poco? ¿Qué le llego en un poco? ¿Y ahora te llego? ¿No te llego? No, me llego en... ¿No te llego? No, no me llego en el mismo año. ¿No te llego? Yo no te llego en el mismo día, esa mani. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Amén, 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 Amén. ¿Qué te gustaría decir con tu papi? ¿Que te haces un mero? ¿Por qué te haces una vez que tú estás en los baños? ¿Cuándo te vas a ver? ¿Cuántas mero? ¿Emo? Si, yo te voy a contar una vez, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no, no! ¡Hasta la próxima! ¡No me lo dices! Me lo dices que es un fin, que ha hecho que lo que me escribe ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Está bien, espéris! ¡Hasta la próxima! ¡Los de los días! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cinadá! 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 ¡Déluiel! ¿Seuviéndose aquí!? ¿Señó ¡Cinadá! 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 No, 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 no. ¡No, no! Si ya sin tu me lo hagas, llame una carne de oro y nos damos. ¡Y si me lo hagas, llame una carne de oro! ¡No! ¡No! ¡No te vayas a muerto! ¡No! ¡No te vayas a muerto! ¡No! ¡No te vayas a brate! ¡No! ¡No! ¡No te vayas a brate! ¡No! Lo quiero hacer solo por la vez! y no ia a una con un casino. Oye, los tatuos abiertos abiertos? Siempre que sabes que no te preocupes a tu vida. ¿No? Mamá, está bien he visto la gracia. si hablas en un barco de fiesta y yo voy a llamar a la gente. No, no, no! Así que no me ayude que sea un arma de barco de marca. Y si, haciendo un brazo de reina. No, 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 no. Ya he conseguido la casa del barco. ¿Sí? No, yo voy a ver el barco de viejo. I más eso lo hicimos! Puedo dejar mi papá y me levanta con amor y Dios le cerrado a mi papá. ¡No te voy! ¡No te voy a ir! ¿Cuándo tú estás? ¿Por qué te acertes? ¿Currera? Sí, tu me explico. ¿Qué te detes? ¿Y mi papá? Pero, como eres yo, hablas las aguas con ellos, sino las aguas con ellos. No, nunca lo hago. Ay! Ay! ¡Yo lo llamo! Voy a dejar que vas a ir en la casa. Te haré incелен las condiciones darnos. ¿Ellación no esingida? Está bueno hombre que haட la carne. ¡Fvreqüe, güey! Ingenio es un peч быть muy tonto! La insamina del pasado del pasado, ¿Qué es lo que te ha ido? Vad una picadera,車 kami del pasado. гр CHRISTIAS Estoy muy dizendo que tengo una crisis en el colegio. Si no te puedes hacer más o menos de tu colegio, pues no te vas a dar esa situación sobre el colegio. Yo soy. ¿Puedo hablar con ella? ¿Esto te dices? ¿Quién te dices? ¿Quién le recuerdo? 打 el colegio, ve Philippines y empiezas a la crisis en el colegio. ¿Para que te toques? ¡Me lo digo! ¡No puedo creer en mi casa! ¿Que te haces? ¿Estás de una casa? ¿No estás en una casa? ¡Eso es una casa! ¡Eso es una casa! ¡Eso es una casa! ¡Eso es una casa! Mírita, ¿y tú? Lo de los ribos del abuso que tienen una granja en vosotros para edad. ¿Qué hace? ¡No quiero ser! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Hele, un beso! El abuso no es como yo, basta con tu otras cosas conmigo. ¡Buenos días! ¡Como todo es aire! ¡Abenos! ¡Arriba de hueso. ¡Abenos! ¡Bienos! ¡Buenos días! ¡Abenos nos vamos! ¡Ja! ¡No he hecho! ¡No he hecho! ¡Mafaaa, todo lo que te ha gustado! ¿O hijo de latin? ¿La muerte fue con el compadre? ¡Loto! Nosotros vendemos 4 años. ¡Lo con molestos! ¡Pero con mano! Oló con la herramienta que la hacía... ¡Porque no me hacía miedo a dejar la verdad! ¡Suscríbete a un Willy! ¡Que buscamos a un norte a mi casa! ¡No he hecho! Ahora tú puedes decir que tus hermanos se encuentran como tu me hable. No, no te cuestaís. No, 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 no. Es todo lo que te ha hecho. Es que no te cuesta a todos los cojitos de mi amor. Todos todos están en la cocina. Ya sabes, te cuesta que te cuesta la en rebaja. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Como eres abargento a los justos. La América es una gran cantidad de cosas. ¿Qué te ha dicho? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Aquí te llamas a los amigos? ¿Aquí te llamas a América? ¿A América? ¡Ah! 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 ¿The fifty-fe transmitted to you? Bueno, ¿verdad? ¿Ramp真 es? ¿Verdad? Bien, mi cabra. ¡Ah! ¿Z methodology? ¿Estas inventara sobre vos papás ? ¿Verdad? ¿Con amor, yo? ¿No? ¡Ah! ¿No? ¿ Wizardas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es una cosa que se acolera esta, no mi se acolera. ¿No te acolera? ¿No te acolera entonces? Sí. ¿Quién te acolera una mujer de la mujer de Zeynya? ¿Quién te acolera una mujer mujer de esa mujer? ¿Quién te acolera? ¿Quieres que cime? ¿No te acolera? ¿No te acolera? ¿No te acolera? ¿Por qué como? La mujer del mundo emociona es obviamente. ¿Mostos, veras sin miedo? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Te acertar qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿En qué lo que te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Tienes que te llamas? ¿Que te llamas? ¿Te llamas? ¿Que te llamas, decente un poco de comida? ¿Qué? ¿Esto es el café? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!